Bien, nos ubicamos en el Barrio Nuevo. Vamos a tratar de visitar algunas calles de este sitio de San Jacinto para ver cómo están acatando el día domingo. Hoy nadie sale de casa, solamente las personas que trabajan y las personas que hacen delivery con su permiso correspondiente salen a las calles. En estos momentos estamos ya al costado del Colegio San Jacinto, institución educativa San Jacinto, más conocido como Colegio Nacional San Jacinto. Vemos que no hay ninguna persona por aquí y nosotros vamos a doblar por la derecha para darles a conocer cómo es un día domingo por este lugar. Vemos la parte de atrás del colegio. Viene un unidad móvil por aquí que ha salido a trabajar. Este es un parque de aquí donde estamos ubicados colinda con el Barrio Magisterial. Barrio Nuevo Magisterial. Ya esta zona, toda esta zona es magisterial. Por ejemplo, aquí vamos a mostrarle este rótulo que dice Barrio Magisterial, pero hoy no vamos a estar en el Barrio Magisterial, vamos a estar en Barrio Nuevo. Este es el Parque Fidelito. Como es un día domingo por este lugar. Estamos por aquí. Bueno, algunas personas están transitando. Algunas personas transitan por este lugar. Este es uno de los parques más grandes que tiene Barrio Nuevo para conocer un poco. Este es un lugar donde mayormente la gente de este lugar de Barrio Nuevo viene. Y bueno, aquí están las banquitas hechas de cemento. Está un poco sucia. Bueno, hay un árbol que se han tumbado. Este es un tipo de escenario para un evento que pueda hacer el Barrio. Ahí vemos. Este es un escenario donde se juntan para las reuniones que tiene la Junta Vecinal u otras actividades que pueda tener el mismo Barrio o elecciones también del mismo Barrio. Este es el punto. Claro que en estos momentos no se reúnen, pero les enseño, pues, este es el lugar donde mayormente la gente se reúne para convocar, para reuniones, por el bien de su barrio. Hay una losa deportiva que se llama José Reinaga Velarde. Este es un complejo deportivo de Barrio Nuevo. Nosotros vamos a continuar por aquí. Miren qué bonito están. Están tan verdecitos. Están bien cuidados los árboles por aquí. Están bien cuidados los árboles. En algunas partes están cuidados. En la parte de donde hemos ingresado, lamentablemente está sucio por ese lugar. y este parque se llama Media Luna. Media Luna es un parque muy reconocido aquí en San Jacinto, pues, por muchos años. Ahí vamos a hacer una tomada panorámica. Y la gente, en esta oportunidad, por lo menos aquí en este parque, no hay ninguna persona. Están todos en casa en esta mañana. Esto es importante. Nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar. Pues mostrándole otros lugares. Vamos a hacer una toma fotográfica. Ok. Vamos. Acá hay unas bodegas también. Estudio fotográfico que están cerrados. Bodega Don Julio que también está cerrado. Y eso es importante. Que la gente tome conciencia este domingo. Nosotros nos vamos dirigiendo para otra calle. Barro Nevo es un sitio podríamos decir es el segundo lugar más grande que tiene San Jacinto. Aparte de de Barrio Santa Rosa. Perdón, de Barrio San Martín. Que es un lugar también grande. Y por aquí los vecinos escuchamos, vemos. todos estamos dentro de casa. Continuamos nosotros enseñándoles un poco de esta zona de Barrio Nuevo. y también en este lugar de Barrio Nuevo a unos metros del barrio está lo que es el boulevard. otro día vamos a hacer un video completo de lo que es el boulevard de dónde comienza y hasta dónde finaliza. Pero como estamos por aquí voy a enseñarle un poco nada más lamentablemente está un poco descuidado de verdad cómo está descuidado este boulevard hay una zona de niños para que juegue cómo caminan los perros por aquí hoy domingo hay una señora que vemos al fondo que ha salido pues no sabemos a qué pero así está Barrio Nuevo por lo menos Barrio Nuevo está hoy domingo acatando pues lo que el gobierno ha dicho que nadie sale de casa vemos vacío Silver el único es un lavadero del suficiente que hay aquí en este lugar vamos a continuar y seguimos por aquí mostrándole un poquito lo que es Barrio Nuevo todo hasta el fondo es el boulevard otro día vamos a estar haciendo un video del boulevard este es el parque es otro parque el barrio nuevo Fidelito vamos a ingresar por esta calle del Barrio Nuevo que tampoco vemos ninguna persona esta mañana eso es importante hay algunos personajes que viven por este por este lugar pero como es día domingo no nos vamos a poder encontrar en la en lo que es la avenida o en la calle de repente nos chocamos hoy nadie sale es otra calle completamente vacía Barrio Nuevo vamos para acá este es otro lugar este es otro parque que tiene también tiene un reservor un tanque de agua ahí escuchamos el sonido del tanque del agua este es otro parque nuevo todo este parque nuevo es otro parque el barrio nuevo es otro parque toda esta zona es barrio nuevo estas son las casas si no me equivoco es la casa de mi amigo Rodríguez mi amigo Chupón son las casas de Barrio Nuevo por acá hay un negocio agente multibanco dice wow es importante aquí también es un agente donde se pagan algunos servicios en este lugar recién estamos viendo se pagan unos servicios aquí en Barrio Nuevo que importante conocer un poco no sabíamos que se pagaba en este lugar esta es una esquina de lo que es Barrio Nuevo otra vamos a continuar estas son otras diferentes colinas de las casas este es Barrio Nuevo un domingo en Barrio Nuevo sin personas por las calles estas son otras otras casas de la familia Laos este es otro parque este es otro parque decíamos que Barrio Nuevo tiene varios parques y este es otro parque vamos a ver como se llama este parque que bueno es que la gente tiene como para este es parque la amistad este es parque la amistad vemos está mejor cuidado con unas bancas de madera se sostiene con material de fierro ahí tenemos para botar la basura está bien cuidadito tenemos hay una pérdola para sombra importante la esta vista de Barrio Nuevo nosotros vamos a continuar y nos vamos a ir por la ruta que lleva también al colegio luego ya estaríamos pasando por la calle Iquitos para culminar con este video conociendo un poco Barrio Nuevo aquí en mi pueblo de San Jacinto es el parque es un parquecito muy bonito el parque de Barrio Nuevo ha cambiado se ha extendido con más familias y eso es importante que las personas puedan vivir colectivamente ingresamos al barrio al barrio de donde muchos años pues o a este lugar donde muchos años transitábamos por qué porque aquí está la institución educativa San Jacinto ahora con este color celeste que siempre he caracterizado y ahí está le muestro pues la institución educativa San Jacinto su portada es el momento que ingresan los alumnos vamos a recorrer un poquito este es el colegio San Jacinto de color celeste sus paredes también y por aquí estas son las casas que están al frente del colegio por muchos años recordamos algunos han remodelado han cambiado y eso es importante tenemos aquí también la casa de mi hermano Abraham Calistro audiovisiones Calistro quien editó un buen editor de videos filmaciones también realiza y así en esta mañana domingo 20 de septiembre quería mostrar un poquito lo que es Barroneo y hasta ahí estamos otro pasaje de Barroneo ahora sí vamos casi ya culminando con este video esta mañana hasta aquí Barroneo luego ya colindan aquí con otros barrios ahí está Barrio Libertad que pertenece al Barrio San Martín Barrio San Martín y otro día vamos a estar también mostrándoles sus calles y aquí también es Barrio Renovación o Calle Renovación y esto es Barrio Nuevo todas las zonas que hemos recorrido es Barrio Nuevo y por aquí por este callejón nos vamos casi ya describiéndonos esta es renovación un poco de renovación y nos vamos mostrándoles este último parquecito que tiene Barroneo este es otro de los parques que tiene Barroneo también ya por aquí estamos dando ingresos ya a la calle Iquitos y por aquí también a la calle Eten ya terminamos mostrarle un poquito lo que es Barrio Nuevo y hoy domingo nadie sale de casa algunos bueno los vecinos están en en algunas actividades muy bien entonces con esta vista panorámica nos estamos retirando con este video gracias por mirar gracias por dar el like siempre y suscribirse a nuestro canal y comparta el video de verdad Dios le bendiga muchas gracias sigan apoyándonos nosotros en nuestro canal para realizar más videos y enseñar más de nuestro pueblo de San Jacinto hablo por ustedes Omar González hasta la próxima chau gracias gracias